¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Saludable y hoy con ustedes nuevamente trayéndoles una deliciosa receta. Vamos a preparar un batido de pera. Los invito a que tomen lápiz y papel y anoten los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un delicioso batido de pera. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Dos peras, media taza de tofu suave, media cucharadita de jengibre rallado o jengibre molido, cuatro hojas de menta o de hierbabuena, estevia, miel o melado al gusto y agua en cantidad necesaria. Bueno, ya llegamos de anotar los ingredientes, entonces ahora vamos a comenzar a prepararlos. Vamos a pelar las peras. Vamos a hablar un poquito de las peras. La pera es la fruta del hombre porque ayuda a prevenir problemas de la próstata. Además también ayuda para las personas que tienen anemia. Nos ayuda también, es laxante. Nos ayuda también a prevenir problemas de la digestión, problemas de estreñimiento. Entonces es una fruta que debemos aprovechar cuando está en cosecha. En este momento la tenemos en cosecha nosotros acá. Y pues tenemos que aprovechar eso porque todas las frutas que están en cosecha pues tienen sus nutrientes perfectamente nivelados, digámoslo así, porque es la época de la fruta. Entonces debemos consumir las frutas cuando están en cosecha siempre. La pera es deliciosa, es de un sabor muy suave y tiene pues tantas propiedades que no podemos perdernos este batido tan delicioso que vamos a preparar. Bueno, entonces le quitamos esta parte que son las semillitas. Y lo vamos a licuar. Vamos a utilizar hoy tofu. El tofu es el queso de soya. Y pues el queso de soya, como lo hemos trabajado en otros programas, es proteína. Tiene mucha proteína, es una forma muy fácil de consumir la soya. A muchas personas les cae pesada la leche de soya, pero el tofu no. Es más fácil de digerir. Vamos a agregarle un tofu. Si es suave mejor, pero si no lo consiguen suave porque el tofu viene duro, semiduro, viene tofu seda o el silk. Si no lo consiguen así, pues entonces cualquier tofu, el tofu duro también lo pueden utilizar y aquí lo dejan licuar un poquito más simplemente. Vamos a ponerle un poquito de jengibre. El jengibre pues también sabemos que es antioxidante. Nos ayuda a prevenir resfriados. Si tienen algún problema de tos, de resfrío, entonces pueden consumir un tecito de jengibre o agregárselo así a los batidos. Queda muy delicioso. Vamos a agregar las hojitas de hierbabuena. También muy rica. Y la miel al gusto. Vamos a poner un poquito de miel. Y ya agregamos agua. Y licuamos. Lo ideal es que nos quede cremoso, que quede espesito este batido. Y listo. Listo. Si viene lo fácil que es preparar estos batidos nutritivos y refrescantes es muy fácil, muy rápido. ¿Vean qué rico? Entonces, aunque sea la fruta del hombre, nosotras también debemos consumir las peras. Deliciosas. Súper nutritivas. Súper ricas. Los invito a que preparen este delicioso batido. A que se deleiten con este sabor tan rico, tan refrescante. Tan saludable, llenos de nutrientes, de vitaminas y minerales. Me encanta estar con ustedes. Como siempre les digo, los espero en mi página www.lalunada.com Estamos también en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Y en www.latiendanaturista.com Hasta aquí fue el programa de hoy, amigos. Espero que me acompañen en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!